La empresa YAPAR ofrece productos innovadores y 100% naturales, como es el caso de papel de frutas, el nuevo producto que venimos presentando y que a continuación vamos a hablar un poco de él. Se trata de un producto elaborado a base de frutas, hecho de manzana, de plátano, de fresa, de ciruela, así como también vegetales como la zanahoria o el pepino. Es un producto que al ser elaborado con frutas aporta nutrientes que son esenciales para nuestro cuerpo. Es un producto que se elabora para chicos y grandes ya que al ser un producto de frutas naturales no tiene químicos que pueden afectar a la salud. Este producto tiene un costo de producción muy bajo ya que pues se elabora a mano sin necesidad de alguna máquina más que de un horno que es el que nos llevará a obtener la consistencia final. Su proceso de envasado será un proceso totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver ya que se hará en rollitos y se meterá en un frasco que será llamativo ya que pues irán surtidos de diferentes colores y estos pues serán más fáciles de exportar y tendremos un menor impacto en el ambiente. Es por eso que los invitamos a que consuman productos naturales y nos apoyen haciendo crecer este negocio para que la salud llegue a todas las personas y puedan disfrutar de un rico dulce que sea nutritivo.